Estoy segura que a todas nos ha pasado. Tenemos programada la alarma para tomarnos la pastilla, pero suena justo en medio de una reunión, un parcial o en la calle. Y cuando ya estamos libres se nos olvida por completo y un montón de dudas se nos cruza por la cabeza. Qué huevo. ¿Será que me tomo las dos de una vez? ¿Me tomo solo una? ¿Y si quedo embarazada? Por todas estas inquietudes hablamos con la ginecopsetra Lorena Pérez Varela para que nos diga qué debemos hacer. Lo primero que debemos tener en cuenta es que si se nos olvidó tomarnos la pastilla y no han pasado más de 12 horas, no corremos ningún riesgo. Podemos estar tranquilas en caso de que la noche se haya puesto un poco fogosa o te hayan despertado con un mañanero. Hagamos de cuenta que la píldora es ese pase libre que nos permite tener sexo sin quedar embarazadas. Pero luego de las 12 horas después del olvido, los poderes del anticonceptivo se van perdiendo. Y la fertilidad se puede prolongar hasta por 7 días en los que vale la pena que seamos precavidas y recurramos al condón. La regla de las 12 horas es para todo el mes, pero según la semana en la que olvidamos tomarnos la pastilla, podemos seguir las siguientes recomendaciones. En la primera semana debemos tomarnos la pastilla apenas lo recordemos, aunque esto implique tomarnos dos a la vez. Pilas, porque si hemos tenido sexo durante los 7 días anteriores al olvido, podría existir riesgo de quedar en embarazo. Si el olvido ocurre en la segunda semana, podemos tomarnos la pastilla apenas nos acordemos, sin la necesidad de estar angustiadas. Por estos días, la magia del anticonceptivo nos mantiene protegidas a pesar del olvido. Si se nos olvida en la tercera semana, tengamos en cuenta que volvemos a estar en nuestros días fértiles y por lo tanto tenemos dos opciones. La primera opción es dejar de tomar las pastillas, esperar por 7 días para comenzar una nueva caja y recurrir al condón mientras estamos. La segunda opción es continuar las pastillas y saltarnos los 7 días de descanso o las píldoras blancas, según la marca, y continuar con una nueva caja. Si escogemos la segunda opción, puede que el periodo no llegue o llegue tenue, pero no hay de qué preocuparnos, es normal. Y recuerden usar condón los días siguientes al olvido. Por último, si olvidamos tomarnos alguna de las pastillas blancas, podemos estar frescas. En realidad, por esos días nuestro cuerpo está concentrado en liberar el periodo y no en tener hijos. Teniendo en cuenta que tomar pastillas no es como comer dulces, aquí algunas ideas para evitar los olvidos. Poner letreros en el espejo del baño, programar dos alarmas, no solo una, llevar las pastillas en la cartera y descargar una app que se vuelva nuestra aliada para que nos avise cuándo debemos tomarnos la pastilla anticonceptiva. Un consejo, cuando se nos olvide tomar dos o más pastillas seguidas, lo mejor es acudir al médico para que nos asesore. Si nada de esto sirve, lo mejor es buscar otro método anticonceptivo que se ajuste más a nuestro ritmo y a nuestra memoria. Estamos para responder todas esas dudas sobre nuestro cuerpo que nunca hemos podido resolver. Así que pregunten abajo en los comentarios o en el correo. Iremos solucionando todas sus inquietudes aquí, en Calzones Abajo. Gracias. 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 Gracias.